Así es Marlon Televidentes, muy buenas tardes, los saludos desde el batallón de campaña de artillería número 6, ubicado aquí al lado de la puerta norte de la refinería de Barranco de Meca, donde hace unos minutos se realizó una ceremonia en conmemoración de los 214 años del Ejército Nacional, hoy 7 de agosto, y comandante del batallón entregó declaraciones. De parte del batallón de artillería de campaña número 6, Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, y todos y cada uno de sus oficiales, suboficiales, soldados profesionales, soldados SL-18, queremos compartir la importancia que tiene esta fecha conmemorativa, donde nuestro Ejército Nacional cumple 214 años de historia, donde ha podido garantizar el Estado, su funcionamiento y mantenemos la democracia como el pilar y el cumplimiento de la Constitución. Por eso el día de hoy es una fecha muy importante, que la comunidad y acá en Barranca Bermeja podríamos reconocer y fortalecer esa interrelación que existe con la institución para atender los requerimientos que estos factores de inestabilidad se presentan o se vienen generando en nuestra jurisdicción. Durante la ceremonia se rindieron homenajes a los soldados caídos, a los héroes muertos en combate durante estos 214 años del Ejército Nacional. Claro que sí, es una ofrenda floral en la cual nosotros ponemos a disposición y generamos todo un proceso de reconocimiento a nuestra institución, a nuestro Ejército Nacional, como la institución garante del cumplimiento de la ley y la Constitución en nuestro país. Ya hace unos minutos la ceremonia culminó, pero por ahora se va a realizar un compartir con las autoridades invitadas, las familias de los militares de aquí del batallón y por supuesto también invitados especiales. Esto es todo por el momento desde el batallón de artillería de campaña número 6. Marlon, usted tiene más información en estudio. Buenas tardes.